Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle ránquite can, quincan. Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle ránquite can, quincan. Bamboo. Chapa. Doggy Star. Can, 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 can. Tú dij que la liga la mataste, muñeca metiste la pata. Deja ese paquete, 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 si a ti te ganaste la ñata. Tú qué mal por, la tipa se trancó, parece que le falta aceite ese motor. Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle ránquite can, quincan. Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle ránquite can, quincan. Bamboo. Chapa. Doggy Star. Can, 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 can. Ven que yo quiero ver, lo que me dijiste la otra vez. Que tú eres la dura, la perra, la monta, tú eres una movie de TNT. Y el loco, happy, pensando que tú eres la C. En Ford te pusiste en taxi, al final te volviste natin. Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle ránquite can, quincan. Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle ránquite can, quincan. Bamboo. Chapa. Doggy Star. Pueba dancing Pueba dancing Busque te coco onda Busque te coco onda Busque te coco onda ¡Suscríbete al canal!